Alianza Lima enfrentará mañana a estudiantes de Mérida en un partido clave para ambos conjuntos. El resultado al término del encuentro será un punto de quiebre para las dos instituciones, así lo indicó el presidente del conjunto llanero, Cristian Toni, en conversación exclusiva con UCI Deportes. Bueno, mañana es un partido muy importante, una final quizá anticipada para ambos equipos, por decirlo así, un compromiso muy importante, pero no es el último, nos queda todavía otro juego, pero es un compromiso de bastante importancia para ambos clubes. Más allá de la preparación que han tenido desde que se paralizó la competencia, debido a la pandemia del coronavirus, estudiantes de Mérida llegará al duelo frente a los íntimos, sin haber siquiera disputado algún partido amistoso y con una baja, pues uno de sus elementos dio positivo para COVID-19. Se viene preparando desde el 24 de junio, aproximadamente ya dos meses y medio, el club venía preparándose porque íbamos a iniciar el torneo local en agosto, lo cual, bueno, debido a la pandemia, creo que ha sido una decisión muy sabia no comenzar, esperar a pesar de que eso nos afecte, pero ha sido una decisión bastante sabia, el club hasta el día de hoy acaba de tener su primer contagio oficial, el día de ayer se anunció, desde que iniciamos las actividades el 24 de junio. Sí, el asistente técnico, ¿verdad? Correcto, José Torreal dio positivo en las pruebas que se hicieron para el juego de mañana, y bueno, el primer positivo que tiene el club luego de bastantes metas de actividad. El directivo dijo además que pese a lo complicado que será no contar con su entrenador, el argentino Martín Eugenio Brignani en la banca, afrontarán de la mejor manera el duelo ante los íntimos. Sí, bueno, lo normal que puede complicar cualquier situación de esto, para nadie es un secreto que es necesario tener un DT en la línea o que esté su asistente, y bueno, no están los dos, pero nos toca enfrentar el compromiso. Tenemos que afrontarlo con la mayor seriedad posible y que se vea el trabajo que se viene haciendo. Finalmente, Cristian Toni dijo que han estudiado al equipo dirigido por Mario Salas. Asimismo, indicó que ya tienen toda la parte logística coordinada para cuando les toque visitar a Alianza Lima el próximo 30 de septiembre. Desde Alianza Lima se le ha hecho como siempre, lo hace todo el personal que labora en el club, todos mis compañeros de trabajo, han hecho todos sus respectivos análisis de todos los rivales que forman parte de este grupo. Mira, en cuanto a la parte que a nosotros concierne, ya en la parte logística, ya está todo organizado, la empresa Charter contratada, la empresa Charter ya pidió los permisos al gobierno peruano, tiene la autorización del gobierno venezolano, solo estamos esperando la colaboración del gobierno peruano y que en cuanto a que nos deje transitar luego del toque de queda, que creo que ustedes hacen un toque de queda a las 10 de la noche, algo así me está informando. Así es. Para que nos deje transitar, esperamos toda la colaboración del gobierno para que nos deje transitar y poder tomar el avión luego del juego. En cuanto a las visas, pues sí hemos tenido un poquito de demora, ya que el consulado peruano está cerrado y han sido bastantes protocolares, pero bueno, esperamos que nos ayuden en todo sentido. Y bueno, para darte respuesta a la pregunta anterior y a esta misma pregunta, los compromisos nosotros siempre los afrontamos con la mayor seriedad posible y como debe ser siempre para atacar el triunfo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!